Y aquí va a aparecer Tifa con... Bueno, en la carreta de Don Corneo y demás Vamos a tener que hacer cierto evento que ya todo el mundo sabe Close, ah, allí Tifa Tifa con un vestido azul Esa chica de la carreta era Tifa A donde iba tenía un aspecto extraño También mucha casualidad que justo nos separamos Y estoy en el momento justo en el sitio indicado para volver a verla Así de casualidad y demás Ahora dice, decidido, te voy a acompañar Porque yo que sé Ha visto a Tifa y ha dicho Iré solo, vete a casa De hecho, mi guía se ha ido sin mí Cojonudo Y bueno, esta puerta de aquí Me trae muy malos recuerdos de cierto evento Que probablemente reviva en este stream y probablemente no quiera... Me cago en la puta Aquí, en este pequeño caminito hay combates Pero si llegamos contando pixel... Ahí está Y llegamos al mercado muro En el que vamos a tener que hacer cierto evento bastante importante Bastante, que está bastante guapo De hecho, a ver Los ítems que necesitamos son Peluca rubia Traje de seda Específicamente el de seda Ni el de poliéster, ni el de algodón, ni nada O sea, ni el brillante, ni pollas Traje de seda Peluca rubia Tiara diamante Colonia sexy Y braquitas bikini Con esos cinco ítems Hacemos que Don Corneo elija clothes Que vamos a ver ahora qué significa eso Que todo el mundo lo sabe Pero bueno Este lugar resulta esplendante por muchos motivos En especial para una chica Porque tienes un... Bueno De modo que debemos hallar a Tifa rápido O sea, tienes el puti ahí a la derecha Supongo que lo ha dicho por eso Y por Don Corneo que está más salido que yo que sé Vale, ¿por qué orden debería hacerlo todo? Creo que igual si me como una barbacoa coreana Podría estar bien No, esto, aquí no Vamos a comernos una puta barbacoa coreana De hecho, super spoilerazo Aquí si volvemos luego con la llave de Midgar Que conseguimos en la ciudad de huesos Y activamos esta máquina Que ahora nos va a tratar un poco mal Está roto Conseguiremos el límite en nivel 4 de Tifa Que mega spoiler Pero bueno, aquí todo el mundo que se vaya a pasar por esta serie Ya se ha jugado el juego 20.000 veces Y se conoce todo esto y todo Así que bueno Vamos a comernos una barbacoa coreana Le vamos a decir que... Joder, otra vez me he equivocado Mierda Le vamos a decir que está muy buena Aquí, eso sí Bienvenido, siéntese donde quiera Pues en el único puto sitio que hay Vale, me deja sentarme Sentarse ¿Qué tienes? Más bien, ¿qué quieres? Quiero el plato del... Nah, la barbacoa Ahora mismo Esta tienda se paga primero Son 70 gil Pues hostia Creo que me lo gasté todo Ah, pues le he pagado Se ve que el único combate que he tenido Contra la casa de la gota suicida Esa me habrá dado más de 70 gil Porque me lo gasté todo en el sector 6 Pero bueno Aquí tiene, que la aproveche Sigue muy rico Le tenemos que decir muy rico O sea, esto es importante Esto fuera de coños Esto es importante Si contestamos cualquier otra cosa No nos da el item que necesitamos Así que muy rico Bueno, aquí tengo un cupón para la farmacia Necesitamos este cupón para la farmacia Puedes cambiarlo por un elemento allí No nos quedan cupones Así que ya no los damos Espera la próxima promoción Ya que no dan más cupones Si nos equivocamos en el diálogo Y no nos dan el cupón La liamos parda O sea, que el cupón farmacia Ha obtenido Lo tenemos que decir Que está muy rico y demás Creo que el plato da igual Pero la contestación Tiene que ser muy rico Y ahora sí que sí Vamos a la farmacia No, espera Vale, sí Tenemos el cupón farmacia Vamos a la farmacia Todo esto un poco de memoria Así que igual me pierdo En algún momento ¿Por qué no dices algo Ya que estás ahí? Oh, tienes un cupón Entonces selecciona cualquier medicamento Que desees Importante Ni desinfectante Ni desodorante Necesitamos el digestivo Y dices Pero si lo que quieres Es que te deje a Don Corneo Igual oler bien y tal Pero no Vamos a tener la colonia sexy Y desinfectarte ¿El qué? ¿Los bajos? De hecho Don Corneo Detrás de la cama Tiene un hiper Que yo siempre tengo la teoría Lo he dicho varias veces Yo tengo la teoría De que el hiper Detrás de la cama De Don Corneo Es una viagra Que tiene él ahí guardada En la mesilla de noche Pero bueno Es que además es lo que es Literalmente Porque bueno Pero bueno O sea Ni desinfectante Ni desodorante Necesitamos el digestivo 100% Aquí tienes Elemento clave Digestivo recibido Y por cierto Puedo comprar También Aquí Pero me voy a guardar Esta oportunidad de comprar Según las normas Del Nuzloc Hasta que vuelva La siguiente vez después Cuando tenemos la llave Para entrar en Midgard En la ciudad de huesos ¿Por qué me la voy a guardar? Principalmente Porque ahora mismo No tengo pasta O sea que no puedo Comprar nada igualmente Y porque si me veo Más adelante Porque esto sigue siendo Un test De Nuzloc Las normas Las he puesto yo A voleo Me las he inventado Si veo que voy Muy jodido Al final del juego Y que necesito Comprar ítems Voy a tener El sector 6 Para volver a comprar Así que Como ahora Ahora no puedo comprar Y No sé si lo voy a necesitar Más adelante Pues me lo voy a guardar Vale Tenemos ese digestivo Hemos conseguido El cupón farmacia El cupón Cupón farmacia Lo canjeamos Por un digestivo Y el digestivo Si no recuerdo mal Lo tenemos que canjear Por un pavo Que está estreñido En el váter Del restaurante Este de aquí Este pavo Va a ser importante Porque es el dueño De la tienda de moda Pero esto lo vamos a hacer Más adelante Si no recuerdo mal Bueno Este pavo Está esperando aquí Que se le nota Lo que está haciendo O sea Se está mirando Que flipas Eh Pueden hacerme el favor Hay alguien Alguien lleva allí Todo el día Y nadie aparece No lo aguanto más Esto es un poco La pistita que nos dan De que vamos a necesitar El digestivo Pero claro Tienes que hacer Todos los diálogos Antes y demás Para alguien primerizo Igual hace todo De hecho Fijo que hace todo mal Y O no Y la conceptos Y demás Y Seguro que le sale mal Pero vamos Vamos Al baño ahora Y me dice Eh aquí dentro Hay alguien No mire Está Está jodido Está ahí Vomitando Está en la mierda Vale Pero Yo te podía Eso es Darle la medicina Eh me la darás De verdad Gracias Ahora me encuentro mejor Esto es por ser tan amable Y nos da La colonia sexy O sea No necesitamos El desodorante Porque Nos van a dar Igualmente Gracias al Aparte de que le hacemos Un favor al pobo este Que ahora puede mear Tranquilo Eh Nos van a dar La colonia sexy Gracias al digestivo Epa Vale 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 Siguiente Ya tengo la colonia sexy Eso es una parte importante Me estoy quedando sin agua Y como Bueno ya me conocéis Pero rajo sin parar Tengo la boca sequísima Y me está empezando a doler la garganta Y solo llevo Solo llevo 50 minutos Me cago en la puta Tengo no hay menos Bueno Ya tenemos uno de los primeros elementos clave Y ahora Por cual debería continuar De hecho lo siguiente que debería hacer Sería grabar Porque Tengo que ganar En el reto de las sentadillas A Al Al pavo de aquí Al 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 culturista este chungo El caso es que Como tengo un mando de la xbox Y aparte está comodísimo De más Me va a decir Utiliza el botón seleccionar Utiliza el botón Eh Cancelar Utiliza el botón Y no tengo ni puta idea de cuáles son Así que para no fallar Voy a grabar la puta partida En el punto de guardado Que debería estar Ahí está De hecho Antes de hacer todo esto Debería hablar con Con el Johnny El El Acallo de Don Corneo Para Trigerear Algunos eventos De hecho es lo que voy a hacer ahora Creo Pero no te voy a guardar Por si acaso La lío Importante De hecho es raro Que me hayan dejado Hacer lo de Digestivo En la colonia sexy Sin haber trigger El evento importante Creo que había que hablar Primero con uno de aquí abajo Para que el Johnny Nos dejara continuar Voy a ir directamente A la mansión de Don Corneo Pero si estoy en lo cierto No debería continuar el evento Debería primero hablar Con la gente del Puticlub Antes de Que el Johnny O el Scott No sé si era este Johnny o Scott O Scott O alguno de estos Vamos a ver Vale no me pone nombre Está en la mansión de Don Corneo Tiene mucha influencia Aquí en el mercado Mira el don No está interesado en nombres Así que vete al diablo Que te follen Vale o sea que Si que estaba en lo cierto Tengo que ir A el Puticlub Para Hablar con toda la gente Que hay allí Creo que tenía que mencionar A Tifa O algo así Con Que ahí estará De hecho No el Johnny está Abajo a la derecha Que es el amigo De la infancia de Tifa Que nos encontramos En todas las ciudades Y demás O era con este No puedo decidirme ¿Sobre qué? Déjame dirme Es aquella tienda De la derecha Sí tienda Claro Y no puedes decidirte Si Claro 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 que sí Claro que sí campeón Vale aquí está Johnny Hombre Debería ir o no Está decidiendo Si ir al puti El cabrón Me pongo tan furioso Cuando pasan estas cosas No tengo remedio Eh no eres ¿Qué? No puedes ¿Quieres decir Que tú también Quieres ir al puti? No me pongas A tu nivel Codega Que yo también Lo decidí después De pensármelo mucho Ya sabes Mis últimos recuerdos De Midgard Vale Quiero un recuerdo Del puti Ok Pero ese tío de ahí Me asusta un poco Y ese sí que era El scotch Este O como se llama De hecho De hecho Me parece que Tenía que Que se triggereaba Algún diálogo Con Tifa Del Johnny Creo que lo tengo que decir Que también quiero ir al puti ¿Qué diablos tú Hijo de puta? Esto no es un puto espectáculo Ahora estoy ocupado Me da la sensación De que va a haber una pelea Que puto flipado Y me da un cabezazo El hijo de puta No recordaba eso What the fuck? ¿En serio? Ah no No me da un cabezazo Me puto escupe Joder Si pudiera combatir Contra él La posada de la oveja Es un club privado Sí Claro Solo está abierto a miembros Tuf tuf Ok Bienvenidos Incluso gente usa Sin popularidad Joder Como me trata aquí la peña Como vosotros Pueden encontrar aquí Su destino También estás buscando novia Sabía yo que se podía Mencionar a Tifa En algún sitio Este sitio No me enteráis Si no conoces a Tifa Vamos a Estamos buscando a Tifa Así que bueno Eh Vas rápido Tifa es nuestra chica más nueva O sea que Tifa Se ha metido a trabajar al puti Desgraciadamente Ahora está en una entrevista Aquí la tapana de la oveja Se acostumbra a llevar A todas las chicas nuevas A la mansión de Don Corneo O sea que Tifa Se ha metido al puti Para optar A que la elija Don Corneo Vamos a ver luego Lo que significa Que la elija Justo después de esto Don Corneo es un Diletante Que no sé Que significa eso O si está bien escrito Famoso Ahora que se entra Cabeza y está buscando novia Justo aquí nos lo explica Vale Esto repite Al final estoy haciendo toda la puti Mierda Parece que tú le gustas Mejor para ti Vale No sé Al final estoy haciendo toda la puti Estoy en vez de centrarme en el newslock Pero bueno De hecho voy a disfrutar el juego Como a mí me saca de la polla Y punto Tampoco O sea La clave es el newslock Pero en realidad Esto era una excusa Para volver a jugar Final Fantasy 7 O sea que es que Me da prácticamente igual Vale Ahora sí que podemos hablar Con los lacayos de Don Corneo Para seguir triggerando el evento Y poder hacer Creo que lo del vestido Solo se podría hacer Después de De triggerar esto Así que de puta madre Vamos a volver aquí Y ahora sí que sí Ey Tienes otro guapo contigo Más bien guapa Pero bueno Oye Esto se parece a la mansión Mansión de Don Voy a echar un vistazo Y yo sí que voy a echar un vistazo A una cosa que me tiene mosqueadísimo Oye Esto se parece a la mansión de Don Voy a echar un vistazo Le hablaré a Tifa de ti Ya que solo pueden entrar mujeres Pero va a tener un plan mejor No, no puedes Está celosón Claude ¿Por qué? Porque estás celosón Es en plan Me rasco la cabeza ¿Sabes qué tipo de lugar es este? No es así Sabes a lo que vas ¿No? ¿Entonces qué se supone Que tengo que hacer? ¿Quieres ir allí conmigo? Bueno Como soy un hombre Será un poco difícil Además si aparezco ahí dentro Causaré demasiado revuelo Y se parte la polla Eris Bueno ¿Qué sala es la jodidia? Me cago en la puta Pero no puedo dejarte Que vayas sola Dios mío Está ahí Claude Pensando en sus secretos En plan Es que no te voy a dejar Entrar ahí sola Y a Eris en plan Lo que se No estaba corriendo Hijo de puta Primero tenemos que saber Si Tifa está bien ¿Qué encuentras tan divertido a Eris? Buah Ahora en cuanto te lo diga Lo vas a saber Claude ¿Por qué no te vistes como una chica? Es la única manera ¿What? Espera Tengo una buena amiga Que quiero que venga Después de haber visto La cara de Claude Va a venir Claudefina 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 O algo así Nubecilla Eris No puedo ¿Estás preocupado por Tifa? ¿Verdad? ¿Estás preocupado por Tifa? ¿Verdad? Entonces apresúrate Vale O sea que el plan No puedo discutirlo Es vestirme de tía Para colársela Al tonto este Que O sea Claudefina Está musculado Y tal Y es grandote O sea Tampoco demasiado Pero el pavo Tiene una forma física Digamos Importante Yo que sé ¿Sabes? De cara de guapillo Y tal Y si le pones una peluca Pues igual pasa por tía Pero Fua Se le iba a notar un montón Una amiga Me suena bastante bien El pavo está pensando Con la polla 100% Esto le dará al don también Quien sabe Puede que Puede que pueda Ja 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 Si no eligen a Claudefina De hecho Lo que pasa es Es un poco Un poco Censurable En los tiempos que corren Un poco bastante Censurable Menos mal que le da mordeo Este es que si no Vale El caso es que ya tenemos Uno de los elementos clave Y ahora que hemos triggerado esto Podemos conseguir el resto Pero me vais a disculpar un segundo Porque necesito Puto agua para continuar Vale Puta madre Así que vamos a continuar Y tenemos que Pillar los siguientes ítems Ya tenemos La colonia sexy Nos falta La tiara diamante O tiara brillante O algo así creo que era El traje de seda El tanga Y la peluca rubia Y yo había guardado la partida Para enfrentarme Al hermano Creo que se llamaba En el concurso Es entre ellas Por lo que he comentado Del mando de Xbox Y yo con los controles Hostia Me estoy transparentando Ahora en la puta cama A ver si enfoca esto De hecho creo que es por Por el croma Que es una puta mierda Pero bueno El caso es que voy a guardar Otra puta vez Porque lo voy a hacer ahora Directamente Y si fallo Tendría que repetir Todo lo último Así que Voy a sobreescribir esto Esto si que En un safe state nuevo Por si acaso La he liado con algo Y vamos a ir directamente A ver si puedo conseguir Lo primero La peluca Creo que era después del traje Aunque no estoy totalmente seguro A ver a ver Romero Esas mierdas Serán para que elija club Si Ya tengo He hecho lo de la colonia Cogiendo el digestivo El El cupón de la farmacia Comiéndome una barbacoa coreana Lo he cambiado El cupón de la farmacia En la farmacia Por el digestivo Eh Con el digestivo Fui Al pavo Que está En el restaurante Que está vomitando aquí Que ahora Hay un pavo meando Que estaba esperando Eh Y le di el digestivo Y me dio la colonia Sexy Ahora con la colonia sexy Ya No tenemos que hacer nada más Simplemente la tenemos Y es el mejor O sea Y es uno de los objetos Que necesitan Para que elija glute Y ahora podemos Eh Conseguir Creo que después del traje O no sé si me va a dejar ahora La peluca No me va a dejar ahora Porque esta tía Que está aquí pesándose Debería estar aquí Para que se triggere el evento Así que la peluca No la podemos conseguir todavía Era como Creo que recordaba bien Después del traje de seda Ahora bien Para obtener el traje de seda También puedo ir a por la tiara Pero creo que la tiara Es después del traje de seda También Vamos a ver si Me triggerea el El diálogo que necesito Vale Justo me triggerea El diálogo que necesito Porque Si No has hecho primero Lo del Don Corneo O no has hecho primero Creo que lo de la colonia Este tío te dice Vuelve Estamos cerrados Vuelve más tarde O algo así Si no recuerdo mal Pero al haberlo hecho En el orden Creo que no Es Específicamente Un orden concreto Pero al haber triggerado Ya eventos anteriores Ya si que nos deja Eh amigo Tienes un momento Me gustaría tener una pequeña charla De hombre a hombre El pavo Lo voy a traducir Lo que va a pasar Luego Pero bueno Eh Que quieres De verdad Te lo agradezco de verdad Me disculpa señorita Podría volverse por favor Solo un momento Es Es Pseudo importante Porque vamos a entender La motivación O sea No quiere que Aeris escuche ¿Por qué? Porque nos va a decir algo Que le da vergüenza En plan Si Se tapa los oídos Y hace como siempre Que Siempre está escuchando De hecho lo hace luego En el sótano De la mansión de Don Corneo Lo siento señorita Se trata de lo siguiente ¿Conoces a expendedora automática De la posada? La posada Que está al lado del puti Una máquina expendedora Bueno Me muero por saber Que es lo que venden en ella Me muero por Lo sabes perfectamente No puedo ir Y pedirle a una chica Que lo compre O sea Te mueres por saber Lo que hay en ella Pero Específicamente No se lo puedes pedir A ninguna chica ¿No? Claro ¿Qué dices? ¿Por qué no lo compro yo mismo? Claro ¿Y por qué no vas tú mismo A comprarlo? En plan No quieres ir tú Y no quieres que no vaya Una tía por tía A comprarlo Vale Le tenemos que decir Que vamos nosotros Pero bueno Bien gracias Esperaría aquí Hasta que acabes ¿Se acabó? Vale Después de triggerar esto Lo que tenemos que hacer Es ir directamente a la posada Y pasar la noche allí Luego por la noche Qué casualidad Cuando no está mirando nadie Vas a la máquina expendedora Y tienes que comprar El ítem más caro Eh vosotros ¿Por qué no descansáis un poco? Tenemos habitación maravillosa ¿Qué os parece que te follen? Vale Entonces La máquina expendedora Todo en orden Vuelvo a visitarnos Es esta Pero no nos deja utilizarla directamente Tenemos que hacer algo Para poder utilizarla Lo que tenemos que hacer es Descansar la posada Porque aquí Delante de todo el mundo Se ve que a Cloud Le da puto vergüenza Utilizar la máquina expendedora Y por algún motivo Por algún motivo Al Pau Se le da vergüenza Utilizar la máquina expendedora Nos manda a nosotros No quiere que vaya Eris No quiere que escuche a Eris Nos podemos imaginar Lo que hay en esa máquina expendedora Teniendo en cuenta Que hay un puto Puto y club al lado Que el Don Corneo Es un putero que flipas Y... Bueno A esto No comprarlo Comprar el que cuesta 200 El de 100 o el de 50 Básicamente le estamos comprando No sé si condones O algún gel Durex de placer O alguna mierda El caso es que si le compramos El de 50 kills Igual se le rompe Hay que comprarle el de 200 Oh No me digas Que he jodido el evento Por gastar toda mi pasta Hostia No me jodas Voy a tener que hacer Algunos combates De hecho Voy a hacer una cosa Gente Por si acaso Lo he jodido ¿Cuánta pasta? Tengo 131 Hostia Que hijo de puta Voy a hacer una cosa Importante gente Sin heal Claro Porque en el newslock No puedo pelear Todo lo que quiera Y al no poder pelear Todo lo que quiera No tengo pasta Y al necesitar los objetos No puedo vender los objetos Al menos No la mayoría de ellos O sea Es la primera puta vez En este juego Que me quedo sin dinero What the fuck Que me lo he gastado en pociones En la primera vez En este puto juego Que compro pociones Pero bueno Porque se quedan los sueltos Muy rápido Así que en fin ¿Qué tengo que repetir? Tengo que repetir Lo de hablar con el pavo este Y ya está Vamos a pasarlo rápido entonces Tienes un momento Sí De hombre a hombre Vale No sé qué Pero a Eris Que no escuche Que está al puto lado O sea Lo va a escuchar igualmente Ah Se trata de lo siguiente Sí Tu puta madre No puedo ir y pedirle A una chica que lo compre Porque será Vale Yo te compro El gel durex A nadie Iré Bien gracias Esperaré hasta que acabe No sé qué Y ahora vamos a hacer un combate Espero que me den los 70 putos giles 69 De hecho 59 putos giles Que me faltan Para comprar el El objeto Entre comillas Porque tampoco dicen Lo que es más caro Pero vamos Son condones de canteo Vale Combate 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 De hecho No estoy tan seguro De que aquí sí que saliera combate Así que voy a ir más para atrás Aquí sí que sale combate Es una puta Haberme obligado a A combatir Teniendo en cuenta lo del Nuzloc Nuzloc Perder vida y demás Pero como de todas formas Vamos a descansar Por obligación En una posada De hecho Se aplica otra de las reglas Del Nuzloc Aparte de la de Solo poder comprar Una vez por ciudad Solo puedo descansar Una vez en Por ciudad En la posada Una vez gaste el descanso Lo pierdo para siempre Así que La putada ahora es que no puedo atacar Con Aeris Porque No tiene ninguna magia ofensiva Y no puedo gastar el límite Malgajar el límite Así que defensas todo el rato Y autoataques de Gluth Que voy a tardar una puta eternidad A ver Tío Me acordaba mazo de todo esto Pero no me sabía el orden Creo que no hay un orden específico Simplemente cuando te dejen trigger Cuando triggeres los eventos Los puedes ir haciendo Y demás Pero lo que sí que es necesario Son Los ítems específicos Si coges otros Te dan Digamos Menos puntos Y es posible que O sea Es como un evento por puntos Si coges los ítems adecuados Ganan más puntos Que si coges Los ítems equivocados O sea Que si lo haces bien Consigues los ítems Que necesitas para que coja Gluth Entonces Uno de los ítems Es la peluca Otro El traje de seda La peluca Creo que hay tres tipos Peluca Peluca rubia Y la otra no recuerdo Si pierdes contra el tío de las flesiones Te da la peluca normal Si empatas con él Te da otro tipo de peluca Que no recuerdo Porque nunca empata con él Y si le ganas Te da la peluca rubia Entonces necesitamos la peluca rubia Luego Si hacemos lo del digestivo bien Nos da la colonia sexy Si no Nos podemos quedar con el desodorante O con alguna otra mierda Que no nos sirve Eso sería el mejor objeto La colonia sexy Luego Necesitamos el traje de seda No el traje brillante No el traje de algodón Necesitamos el traje de seda Que lo vamos a ver ahora Como Oh Tengo del límite Lo vamos a ver ahora Como se hace Y luego necesitamos La braga bikini Que se consigue en el puti Cuando nos da por culo Todo el gimnasio Y que más Me falta un objeto Y la tía de diamante Que se consigue con Con los condones Que le vamos a dar al power test Así que Básicamente serían Esos 5 objetos No otros Sino coger Esos 5 objetos específicos Para que coja a Klaw Creo que tienes un margen de error Que puedes fallar En 1 o 2 objetos 2 Creo que ya igual no Pero eso Creo que tienes un poquito De margen de error Pero tampoco demasiado Para hacerlo bien Y voy a gastar Como decía antes Como duele ya la garganta Y llevo solo una hora Voy a gastar forzosamente El descanso en la posada De este sector De este sector 6 Porque necesito descansar Para Para comprarle los condones Al pavo de la tienda El caso es que Me voy a concentrar Que ahí está jodido Yo normalmente pasaría De esto como Sudando polla y demás Pero aquí Si se me muere un personaje Se me muere para siempre Los combates Duran mucho más De lo que deberían Porque voy sin daño Voy sin Sin materias Voy sin Puta mierda Así que Uff Voy a esperar Así que bueno Va a estar jodido La cosa Y es Me estoy dando cuenta De que puede haber Bastante dificultad En estas mierdas Porque Es la primera vez Que el puto enemigo este Me dura tanto Ya que al Haber combatido Muchas menos veces Voy con menos nivel Voy con menos fuerza Voy con menos nivel En la materia Voy con menos nivel De límite Normalmente por aquí Ya tendría el corte cruzado Prácticamente Y bueno Tampoco equipe En el interfase Que es cuando Me permite Las reglas Equiparlo Materias ofensivas Por querer subir Las materias Recuperar y demás Así que Para la larga Me va a salir Mucho más rentable Pero bueno Así que Muchos de estos enemigos Me van a durar Muchísimo más De lo que estoy acostumbrado Y si me pongo A rajar como un gilipollas Y no prestarle atención Al juego Es muy probable Que si De hecho Si me matan a cruz Estoy jodido Para el resto de la partida Sería riprun Porque jugar con Como a close Nos obligan a utilizarle Entonces sería riprun total Tendría que utilizar Matar a cruz Cada vez que me lo reviven O algo Y jugar con solo dos Personajes En todo En todo el resto de la partida Y si me matan Por ejemplo a eris Que todo el mundo Las conoce Pero bueno Así que Voy a tener que poner Más cuidado Del que normalmente pongo Porque Se me nota también Que estoy bastante relajado Disfrutando del juego Y demás Pero Sé que me va a dar Algún sustitu Estar relajado En el juego Y tal Y probablemente Me palme algún personaje Y no me va a hacer Ni puta gracia Así que vale Ya tengo la pasta Ya tengo la pasta Voy a guardar Por si acaso La lío otra vez Y esa es otra Debería haberme puesto Alguna regla En el newslock Para limitar El número de guardados Que hago Eso hubiera estado Muy interesante Y hubiera sido una Una hijoputez Flipante Pero bueno Al hacerlo en stream Tampoco me voy a limitar Los guardados Porque entonces Habría veces Que no podría acabar El stream Directamente Relájate aquí Que en otro juego Que yo me sé No puedes Ni de coña En ese juego Precisamente O sea Cada vez que voy Aquí Por ejemplo Estoy casi de empalme Y apenas se me nota Porque estoy Jodidamente animado En plan Me lo sé todo De puta memoria Me sé cada pixel Del puto juego Estoy comentando Y tal Y estoy de De hajillas Y tal En Resident Evil 2 Primer run En hardcore Y con la puta tensión Y aparte que a mi El juego ese Me da cade Por cierto Trauma infantil Que ya comenté En otro stream Entonces Tengo que hacerlo Cuando tenga Primero mucho tiempo Para avanzar Y segundo Cuando esté Jodidamente A tope 100% Y demás Y me jode Porque ya ha pasado Un cojón de tiempo Desde que salió Y apenas voy Por el puto principio Todavía No sé a qué cojones Estoy esperando Pero bueno Vamos a hacer Esta vez sí Esta vez con pasta O sea No tenía cloth Pasta Ni para condones Pobre tío Pero mi negros Serán 10 kills Por red En alojarme Y en medio De la noche Por algún motivo Compra el que cuesta 200 Los Efectos Super placer Con Ya que sé Con lubricante extra No Los estriados Son los que Me han molado De hecho De los que he probado Yo al menos Tampoco he probado En fin Muchísimas gracias Por favor Regresa cuando quieras Solo he probado Los XXD Nada En realidad no Vale Entonces Ahora tenemos El Objeto misterioso Que le tenemos Que dar al Tío que Tiene una tienda Al lado del Puticlub Y que tiene Una cam Bueno A ver Ya lo tengo Oh De veras Vaya Ahora dirás Si que era eso Caray Y de que se trataba Se hace Se hace el tonto El cabrón Se trataba de esto Proteínas líquidas No eran condones Juraría que eran condones Ese tonto Voy a hacer muchísimo Más negocio Que él Hasta que la cabeza Me devuelta Mi mente Sucia Me ha hecho Con lo del Hiper Detrás de la cama De Don Corneo Que es una viagra Eso 100% O sea Nadie lo ha dicho Pero un hiper Don Corneo Con un hiper Detrás de la cama Eso es una puta Tiene La viagra En la misilla de noche O sea Ese hiper Está clarísimo Lo que es Pero aquí yo recordaba Que eran putos condones Porque lo hace O sea Proteínas líquidas Por la noche Ah no Espera Me está vacilando Será que lo está Como está Elis al lado Me estará vacilando Son condones fijos O sea Son condones fijos Me cago en la puta Gracias colega Ya me siento motivado Toma Esto no es demasiado Que vamos Que son condones Que se quiere ir al puti Y le hemos tenido que comprar Los condones nosotros Encima los he tenido que O sea El pavo Diadema diamante Es el item que necesitamos Pero el pavo Me manda A comprarle una mierda A hacerle un puto recado Es en plan Hijo Compra el pan Y no te da la pasta Tío O sea Pretendes que Que compre el pan Con mi dinero Suponiendo que sea Un crío de 6 años Claro Yo ahora mismo Me manda a comprar el pan Y no tengo un puto duro Así que me lo tiene que dar El item también Pero bueno Elemento clave Diadema diamante recibido El segundo item Que necesitamos Para que Don Corneo Le dé por detrás A Close Que le van a dar Por detrás Muchas más Personas Y bastante musculadas Pero bueno Eh Llegate por aquí otra vez Mi negocio seguirá abierto What the fuck Que mal traducido Bueno Vale Ya tenemos Diadema diamante Y colonia sexy Podemos ir a por el Las braguitas diamante Iba a decir A por el tanga O podemos ir Creo que ya se Podrá Trigerear Lo de El vestido de seda O lo de La peluca rubia Vamos a mirar A ver si el hermano No está disponible El hermano No está disponible Porque como he dicho antes La tía tenía que estar aquí Para poder hablar con ella Así que Esto es lo último Lo siguiente Tiene que ser 100% Lo del vestido de seda O lo del puti De hecho Lo del puti Era al final Porque tenemos que pedir Que nos maquillen Así que Tu fiesta Tu fiesta te espera arriba Tu fiesta te espera arriba Eso pasaba en Calm Tu party Sería la traducción Lo de tu party Te espera Arriba Si, si, si Ya he pillado Joder Estoy más en la mierda Justo en Calm Cuando vas a hacer Lo de Si, si Ya recuerdo Ya recuerdo Vamos a hablar Con la pava esta Y ahora si que Se nos estrigerea Lo del puto vestido de seda Disculpe Que se damos un traje ¡Gracias!